¡PAPI! Mi hermano quiero ser su editor porque uno de los grandes consejos que he recibido en este ámbito audiovisual fue una vez cuando me dijo hermano, persevera y aquí estoy perseverando papá, cada día con mi YouTube, con mi Instagram, con mis seguidores lo más importante, por mis sueños, mis metas, mis proyectos y lucho cada día por ello también puedo aportar, no le temo a los riesgos estoy por acá metido en una propiedad privada, no debería pero pues estoy haciendo también un vídeo para mi canal de YouTube y estoy al lado de muchas vacas, como pueden ver al fondo vamos a ver si puedo hablar con una de ellas, que sería algo fabuloso acá solitos, lo importante son las ganas y la entrega a los ciudadanos si hay que meterse al barrizal para grabar, si hay que trasnocharse para editar ¡Seléa! 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 ¡Seléa!